En el marco del mes cívico, diferentes centros escolares celebran los 194 años de libertad. El Centro Escolar Popotlán, en Apopa, una de las comunidades con alto índice delincuencial, realizó internamente dicho festejo como medida de prevención, y a voz del himno nacional en Náhuatl, demostraban su participación, a lo que su director expresa. Hacemos los actos culturales más que todo aquí adentro, por evitar, ¿verdad?, evitar cualquier cosa fuera de las detracciones, pero sí estamos fomentando todas las actividades culturales, hay actividades deportivas, hay actividades de simulacros, un sinfín de actividades que hacemos como escuela, a modo de mantener al niño ocupado, mantenerlo en actividades integrales y en educación sobre todo. Peculiar y entretenida fue la participación de un grupo de madres de familia del alumnado de la institución, quienes a su vez, incentivan a otros padres a participar de lleno con sus hijos y centros educativos. Bueno, es un gran orgullo participar en estas celebraciones, porque gracias a la independencia somos un país libre, y estoy orgullosa de participar en estos eventos, y ser parte de esta institución que me ha dado mucho con los dos hijos mayores que salieron de esta misma institución. El alumnado y principal participante de esta celebración cívica, entre mosaicos, bailes folclóricos y más, también comenta al respecto. Me siento muy orgullosa de estar participando en un estado muy especial. En conjunto a maestros, estudiantes y la participación especial de padres de familia, la institución educativa celebró el Día de la Independencia, esto a pesar del margen de delincuencia que ellos viven. Este es un informe especial de Norte B, Aldair Tadeo, Telenoticias 21.